Tal como lo habíamos anunciado, hoy en todo el territorio nacional comenzó la campaña de vacunación contra el coronavirus. En San Antonio hasta el momento todo ha funcionado muy bien. Ya, por ejemplo, nosotros nos encontramos en el CESFAN del sector 30 de marzo y hasta cerca del mediodía ya van más de 30 personas que han recibido esta vacuna que viene como una medida más para controlar de alguna manera esta pandemia que ya va a cumplir un año en nuestro territorio. Para conocer más detalles cómo ha estado, o sea, ha desarrollado esta jornada, me encuentro con el director del consultorio del CESFAN del 30 de marzo, Raúl Torres Riaño. Muchas gracias por conversar con Canal 2 y Chilena FM. Hola, buen día. ¿Cómo ha estado tu primera jornada histórica para Chile? Una jornada entusiasta, porque esperábamos esta vacuna ya hace bastante tiempo. Es un momento histórico para los funcionarios de salud y también para el país en general, porque esta vacuna llega a traer esperanza para todos nosotros para enfrentar el COVID como una nueva medida de prevención de este. Hasta el momento más de 30 y, bueno, hasta hoy día comienza. ¿Cuántos son los días hay en la primera dosis? ¿Puedo explicar después cuántos días son la segunda dosis? Sí, existe un calendario de vacunación que fue enviado por parte del Ministerio de Salud, que va por parte y por grupo etario. A estas dos primeras semanas se vacunan a las personas hasta los 71 años de edad. Y efectivamente son dos dosis. Una primera dosis de acuerdo calendario ahora y 28 días después una segunda dosis que hay que inocular. ¿Qué tipo de reacción puede tener la persona que recibe la inoculación de esta vacuna contra el coronavirus? Esta es una vacuna nueva, pero es igual que todas las demás vacunas. Las reacciones pueden ser las mismas, algún tipo de alérgico en los casos más complejos. Y lo común y corriente a cualquier vacuna, dolor en el brazo, que se ponga rojo, algo de fiebre, algún tipo de molestia. Para todo eso hay protocolos y la gente debe consultar si existe alguna mayor secuela. Para cada persona que se vacuna, luego del proceso de vacunación debe esperar 30 minutos al menos dentro del centro de salud. De esa forma está monitoreado por los técnicos paramédicos, enfermeros y también médicos. Posterior a eso se envía a su domicilio. Un día están recibiendo esta vacuna los funcionarios del CESFAN, funcionarios públicos y también las personas mayores de 90 años. Exactamente. Todos los funcionarios de salud, ya sea privado o público, durante estos tres primeros días, miércoles, jueves y viernes, pueden venir a ponerse la vacuna en sus respectivos centros de salud o los que le queden más cerca a su lugar de trabajo. Y efectivamente, los adultos mayores, por ejemplo, hoy de 90 años en adelante se vacunan, mañana de 78 a 90 y así vamos disminuyendo las edades por día. Cuénteme, quizás hasta el momento hay muchos mitos, hay mucha desinformación o también susto, que es algo natural de las personas recibir esta vacuna que viene de tan lejos y que viene un poco a frenar esta pandemia. Una persona que dice, sí, yo soy crónica, tengo diabetes, me puede subir la presión. ¿Es parte de lo que puede pensar la persona? La verdad, cada persona tiene la libre posibilidad de pensar o creer lo que estime conveniente. Sin embargo, es bueno informarse. Yo invito a toda la población a vacunarse. Estos son laboratorios serios, son vacunas muy bien desarrolladas. Faltan estudios todavía, pero es lo más certero que tenemos para poder prevenir y combatir el COVID. Yo los invito a que se vacunen de manera responsable y quien no lo hace, asumir las consecuencias de no hacerlo. Hay personas adultas mayores que están postrados. ¿Cómo va a ser el desarrollo? ¿Van a ir del CESFAN a su domicilio? Efectivamente. La Municipalidad de San Antonio y su Departamento de Salud está elaborando la estrategia para ir a visitar a los pacientes postrados a domicilio, ya con equipo médico, porque como les dije, de posterior a que se pongan la vacuna hay que esperar cierto tiempo para ver algún tipo de reacción. Sí, vamos a ir y los vamos a ir contactando en la medida que avancen los días. ¿La información siempre va a estar difundida a través de los medios de comunicación para que la gente esté atenta del calendario, por favor? Sí, desde el Ministerio de Salud han ido entregando los calendarios que corresponden y las municipalidades también han hecho sus pequeñas adecuaciones a eso y lo van informando principalmente por los medios de comunicación y las redes sociales. Ahora, los usuarios, los beneficiarios, esto es importante manifestarlo, no solamente se vacuna la gente que está inscrita en un consultorio. Esto es un proceso de vacunación abierto que el Estado de Chile lo asegura para todos los ciudadanos, de acuerdo a los grupos etarios que se van especificando. Por tanto, alguien que se isapre o que tiene que ver con algún tipo de las Fuerzas Armadas tiene todo el derecho de venir a vacunarse a los centros de salud primaria que le queden más cerca de su domicilio. Esto no es discriminatorio, esto es para todos los chilenos y chilenas. Muchas gracias y felicitaciones también por esta primera jornada de este hecho histórico en nuestro país porque hoy día a lo largo de todo el territorio nacional ha comenzado la campaña con la vacuna contra el COVID-19 que ya va a cumplir un año el próximo mes de marzo en el territorio nacional. Así que, como resumen, ya cerca del mediodía más de 30 personas han recibido en este centro de salud pública la inoculación de la vacuna que viene, como decía el director del centro de salud de CESFAN trae esperanza para la población de San Antonio y también a todos los chilenos y chilenas.